La iglesia te da la bienvenida, se une a ti, a tus papás, a tu madrina, familiares y amigos que se han reunido contigo para celebrar esta fiesta de tus 15 años. Vamos a darle gracias a Dios que te dio la vida y ayudarte a pedir que sepas cumplir los errores que esta vida te exija para que ames a Dios y a tus semejantes como Cristo te ama a ti. Que entren en la casa del Señor para que tengan parte con Él en su reino. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! 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 Amén. 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 mis preceptos y cumple con dignidad mis mandamientos. Este hombre es justo y ciertamente seguirá y se insuye. Si el Hijo del Justo es tardor, municida y quebranta algunos de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo gustaría cada uno de ustedes según su proceder. Dice el Señor Dios, arrepiéntanse de todos sus pecados. Apártense de ello y no morirán. Arrepiéntanse de todas las impiditales que han cometido. Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no morirán. Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Salud de Dios. Te alabamos, Señor. Créa en mi Señor un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arroje, señor recho de ti. Ni deb 8 de mi Espíritu nuevo para cumplirás en tu santo bed y tenés en tu espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No��giar en mi Señor un corazón puro. No ROCDE!!! Créa en mi Señor un corazón puro. No terrify�. No me arroja, mi Señor, pico TORREA DE PEN à ABRAGUEult 1965, nunca lo desprecias crea en mi Señor un corazón puro de pie ¡Gracias por ver el video! 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 Y de atrás, y el miedo nos hemos abierto, y nos comienza a seguir. Y de atrás, y el miedo nos hemos abierto, y nos comienza a seguir. Y de atrás, y el miedo nos hemos abierto, y nos comienza a seguir. Y de atrás, y el miedo nos hemos abierto, y nos comienza a seguir. Y el miedo nos hemos abierto, y nos comienza a seguir. Y el miedo nos hemos abierto, y nos comienza a seguir. Y el miedo nos hemos abierto, y nos comienza a seguir. 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 de mi corazón, así me parezca el cielo a mi corazón. Tus mil años atrás son tus amigos, mi vida se va a cenar, ahí es donde dice que con ellos no siempre más estás, y ahora cada vez que estás en donde va a estar, y en mi alma, 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 y en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma, y sus ojos se vuelven de un rojo, y que en Dios sufriré todo. Y mi vida te dice el mundo, y me da el pecho de los muertos, y el hombre en su plazo de sangre, y el hombre en su plazo de sangre, y el hombre en su plazo de sangre, y el hombre en su plazo de sangre. Y mi vida te dice el mundo, y me da el pecho de sangre, y el hombre en su plazo de sangre, y me da el pecho de sangre, y el hombre en su plazo de sangre, y el hombre en su plazo de sangre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.